Unit 6, Flying to Orlando. Welcome to Unit 6, Flying to Orlando. Leslie está trabajando en la agencia de turismo y tiene que atender a un cliente muy especial. En esta unidad aprenderemos vocabulario sobre los aeropuertos, el uso de algunas preposiciones, el uso del presente simple para hablar de itinerarios y a formular preguntas para obtener información. ¿Estás listo para comenzar con el vocabulario de esta unidad? Verás que será muy útil para tus viajes. Haz clic en Warming Up.